Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gigi, pertenezco a la hermosa comunidad de estambres Karina y vengo a mostrarles cómo realizar este precioso suéter de caballero en tres colores con nuestro estambre holandés de básicos Karina, que obviamente lo pueden encontrar aquí con nosotros. ¿Qué vamos a hacer chicas? Este suéter de caballero les decía que va en tres tonos, azul marino, blanco, que este blanco se ve por la parte del costado y de ahí en la parte de atrás. El azul marino es de la misma forma, en el costado y termina también en la parte de enfrente. Este es el suéter de caballero, está elaborado con punto inglés. También hay un suéter para dama, pero ese está elaborado en una puntada muy sencilla que nosotros la llamamos jersey. Los colores son los mismos, aunque están en diferente posición. En la parte de atrás está de la misma forma. Los colores claros abajo, terminando con el azul marino, aunque en este también los costados están de la misma forma. Combinados de espalda con delantero y del otro lado igual. Espero que les guste el video, chicas, así que acompáñenme al paso a paso. Vamos. Bien, chicas, gracias por acompañarme una vez más en este precioso proyecto. Vamos a comenzar y les voy a indicar cuáles son los materiales que vamos a utilizar para este suéter de caballero. Con estos tres hermosos colores en estambre holandés, que es color chedrón, blanco y color negro. Vamos a utilizar también tijeras, este tipo de seguritos o marcadores que son muy útiles para indicar en nuestras prendas lo que vamos realizando. Una aguja lanera de este tipo para poder cerrar nuestras prendas y esconder los hilos sobrantes. Y vamos a usar también, muy importante, cinta métrica. Y en esta ocasión yo voy a ocupar agujas del número 5 y medio. Les recuerdo, chicas, que todo este material lo podemos encontrar aquí en Estambres Karina. Bien, ahora sí, vamos al paso a paso. Vamos a comenzar cargando la cantidad de 80 puntos. Yo lo hago de esta forma. Colocan sus hebras, así, el estambre. La hebra que va a sobrar la ponen del lado derecho. Y la hebra que viene de la bola del estambre está del lado izquierdo. La colocamos de esta forma. Y con nuestras agujas, las dos agujas, vamos a poner sobre la hebra que tenemos aquí. Y la vamos a pasar por en medio de nuestro dedo pulgar. Continuamos en nuestro dedo índice, igual por la parte de en medio. Regresamos a nuestro dedo pulgar y soltamos. Estiramos o jalamos un poquito sin apretar demasiado. Volvemos a hacer lo mismo. Metemos en el dedo pulgar en medio. Pasamos por nuestro dedo índice, igual en la parte de en medio. Regresamos a nuestro dedo pulgar y soltamos. No aprieten mucho porque cuando saquemos una de las agujas, lo hagamos de forma fácil, sin que se nos atore. Una vez más, meto mis agujas en medio del dedo pulgar, paso a mi dedo índice, otra vez por el medio, y regreso al dedo pulgar, sacando de esta manera. Así vamos a montar la cantidad de 80 puntos. Aquí yo tengo montados 3, estos 2 puntos son de la orilla, estos no los contamos nunca, así que aquí llevo 3, 4, 5, y así hasta tener 80 puntos. Terminando de montar nuestros 80 puntos, vamos a hacer aquí un nudito con el sobrante del estambre, porque nos va a servir para cuando unamos nuestra prenda. Así que sacamos una de las agujas para poder trabajar con mucho cuidado. Sacamos una agujita y vamos a comenzar a tejer punto resorte. Ese punto resorte se hace un derecho, un revés, un derecho, un revés. Este primer punto lo voy a tejer solamente en esta ocasión, que es la primera vuelta, porque es con el que voy a comenzar. Así que lo tejo de revés. Comenzamos tejiendo un derecho de la siguiente forma. Meto mi aguja en medio de mi punto, saco hebra, y cuando lo tengo aquí sujeto, saco el punto. Para el punto de revés, voy a pasar mi hebra en la parte de enfrente, meto mi aguja en medio del punto, y saco hebra, y luego el punto. En el derecho, otra vez, tengo mi hebra en la parte de atrás, meto mi aguja, saco hebra, y después el punto. Esto vamos a hacer durante todas las vueltas, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Vamos a terminar esta vuelta de la misma forma, un derecho, un revés. Terminé mi vuelta, y aquí, aunque terminé con un revés, como estoy del lado del revés, voy a terminar el último punto de la misma forma. Giro mi tejido, ya tenemos hecha la primera vuelta, vamos a realizar la segunda. El primer punto lo voy a pasar, no lo tejo, y aquí, si observan, tenemos una cadenita, quiere decir que vamos a realizar un punto de derecho, de esta forma. Aquí tenemos un bordito, esto nos indica que es un punto de revés, así que paso mi estambre en frente, mi aguja por en medio, y saco el punto. Aquí corresponde derecho, aquí tenemos la cadenita, meto mi aguja en medio, saco hebra, y luego el punto. Vamos a terminar la vuelta, y esto lo vamos a continuar tejiendo, hasta que sean 13 vueltas. Ya hicimos una, nos faltan 12 vueltas más, y les explico qué es lo que continúa. Muy bien mis niñas, terminando nuestro resorte, nuestras 13 vueltas, vamos a anudar aquí, nuestro estambre en color oscuro, y vamos a tejer 40 puntos, en punto inglés. El punto inglés es muy parecido, al derecho y revés, porque precisamente va un revés, y un derecho, pero se hace de la siguiente manera. Este primer punto, ya anudado, nunca lo tejo, pero en este caso, para cambiar el color, lo hacemos de esta manera, ¿ok? Para que quede aquí, fijo. Vamos a, a tomarlo de esta forma, para que entonces, podamos cortar, nuestra hebra, y hacemos aquí, un nudito, para que no, se nos desbarate. Bien, así quedó perfecto. Muy bien, ¿cómo realizo el punto inglés? Si aquí tenemos, un derecho, este punto, lo vamos a pasar sin tejer, de esta forma. El revés, lo tejemos de manera normal. Recuerdan, que para hacer el punto derecho, meto mi aguja en medio, y jalo la hebra. En este caso, para pasarla, meto por la parte de atrás, mi aguja, y simplemente, jalo el punto de derecho. Tejo el revés, de manera normal, el punto derecho lo paso, tejo otra vez el revés, y el punto derecho lo paso. Vamos a hacer esto, hasta que tengamos 40 puntos. Terminando mis 40 puntos, ahora ya anudé, aquí en la parte de atrás, mi estambre en color blanco, porque vamos a continuar, los otros 40 puntos, en ese color. Pero, vamos a ir, uniendo los dos colores, para que no nos quede aquí, hueco, o abierto. Yo lo hago, de la siguiente forma. Tomo mis dos hebras, giro, sostengo, el color oscuro, con mi mano derecha, y ahora voy a tejer, el blanco, como corresponde. Si aquí terminamos, en revés, quiere decir, que este lo vamos a pasar, el derecho. Recuerden, que es punto inglés. Pasamos este punto, y tejemos el revés, como corresponde. Pasamos el punto de derecho, y tejemos revés, de esta misma manera, terminamos, toda la vuelta. Terminando la vuelta, vamos a girar nuestro tejido, y vamos a tejer los puntos, como corresponde, de manera normal. Aquí empezamos, con un derecho, y aquí nos corresponde, el revés. Este sí lo vamos a tejer. Toda esta vuelta, vamos a tejerla, de la misma forma. Todas las vueltas, de revés, como corresponde, sin pasar ninguno, así como lo hicimos, en la vuelta anterior. Pegando en la parte, donde anudamos nuestro estambre, y tenemos los dos colores, vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo, que en la vuelta de derecho, vamos a tomar nuestras hebras, aquí tenemos, el blanco, y el oscuro. Así que vamos a girar, para continuar, con el oscuro. Y de esta manera, estamos uniendo, nuestro tejido. Sostenemos, con nuestra mano derecha, y vamos a continuar, tejiendo ahora, con el color que corresponde. Aquí nos corresponde, un revés, un derecho, un revés, un derecho, hasta finalizar la vuelta. Terminé mi vuelta de revés, ahora vamos, otra vez, con la vuelta de derecho. Vamos a continuar, trabajando, lo mismo, que les enseñé, cuando empezamos, a transferir el color. Pasamos el primer punto, aquí, este derecho, lo vamos a pasar, tejemos revés, el derecho lo pasamos, tejemos revés, y así, hasta terminar, toda la vuelta. Recuerden, que cuando llegan aquí, giramos nuestro estambre, para poder unir, los dos colores. Si no lo hacen, entonces, les va a quedar abierto. Tienen que irlos, este, intercalando, a eso, sí tiene que ser, forzosamente, en las dos vueltas, pero siempre, del lado del revés. Y chicas, bueno, vamos a continuar, haciendo esto, esta, cambiando los colores, y tejiendolo, aproximadamente, 37 centímetros, porque llegando, a los 37 centímetros, de altura, vamos a hacer, la sisa, y les voy a indicar, de qué manera. Ok, muy bien chicas, a trabajar. Bien, mis niñas, ya llegamos, a los 37 centímetros, que les indiqué, hace un momento, a partir del resorte, chequen bien, 37 centímetros, y aquí, vamos a cambiar el color, vamos a quitar, el, color oscuro, y vamos a, hacer la transferencia, ahora, en color, el color, cedrón, y lo hacemos, de la siguiente manera, el primer punto, aquí, si lo voy a tejer, para poder, jalar, el color oscuro, cortamos la hebra, y anudamos, para que no se nos vayan, a desbaratar, nuestros puntos, yo voy a tejer, este color, cedrón, hasta, aquí, que es, es donde hacemos, la transferencia, con el color blanco, pero, a partir de que, vamos a meter, este color, vamos a realizar, las disminuciones, para la sisa, yo voy a quitar, 10 puntos, pero los voy a hacer, en cuatro bloques, voy a quitar, dos veces, tres puntos, y dos veces, dos puntos, de cada lado, así que, voy a comenzar, de este lado, y, para eliminarlos, para cerrarlos, vamos a tejer, el primer punto, aquí, corresponde, un revés, tejemos, este punto, de revés, el punto anterior, lo vamos a montar, en el punto tejido, y, aquí, ya queda, un punto cerrado, vamos, uno, aquí, corresponde, derecho, tejemos, este punto, de derecho, el punto anterior, sobre, el punto tejido, y, aquí, tenemos, dos disminuciones, hacemos, la última disminución, y, terminamos, de tejer, los puntos, oscuros, con, color, cedrón, y, los que restan, en color blanco, terminando, la vuelta, en color blanco, giramos, nuestro tejido, y, ya, ahora, vamos a hacer, la disminución, del otro lado, de la otra sisa, y, lo hacemos, de la misma forma, tejemos, el primer punto, aquí, corresponde, un revés, el punto anterior, lo montamos, aquí, tenemos, un punto, que corresponde, derecho, dos, y, aquí, tenemos, tres, terminamos, de la misma manera, nuestra vuelta, y, ahorita, nos vemos, terminé, mi vuelta, ya, disminuí, aquí, los tres puntos, voy a volver, a disminuir, tres puntos, más, les comentaba, hace un rato, que, vamos a disminuir, dos veces, tres puntos, cada uno, y, dos veces, dos puntos, así, que, bueno, terminamos, esta vuelta, de la misma forma, llegamos, a la orilla, y, vamos a disminuir, otros tres puntos, regresamos, acá, vamos a disminuir, dos, dos, y, por último, dos puntos, y, dos puntos, de esta manera, les debió haber quedado, la sisa, chicas, así, disminuimos, tres, tres, dos, y, dos, ok, bueno, a partir de aquí, ustedes van a tejer, cinco centímetros, nada más, cinco centímetros, de color blanco, van a medir así, cuando ustedes tengan, cinco centímetros, entonces, van a tejer, ya, todos los puntos, de color, chedrón, van a hacer la transferencia, así como aquí, metieron el color, chedrón, sobre el negro, cuando lleguen a los cinco centímetros, van a meter, el color chedrón, sobre el blanco, y, van a tejer, 19 centímetros, a partir de aquí, a partir del cambio, de color, del negro, al chedrón, van a tejer, 19 centímetros, porque, ahí vamos a hacer, el cuello redondo, esta parte, que estamos haciendo, es delantero, es el delantero, entonces, en la parte, de la espalda, el color va invertido, y bueno, ahorita, se les voy a mostrar, yo ya la hice, para que ustedes, vean, de qué manera, lo vamos a trabajar, pero quiero hacerles, un pequeño comentario, probablemente, vean que, se ve, angosto, nuestro suéter, este suéter, de por sí, es en talla chica, pero, la puntada, nos da, esa forma, de elástico, de resorte, entonces, cuando nosotros, hacemos esto, el tejido, se va habilitando, y se forma, a nuestro cuerpo, para esta talla, que es chica, yo monté, la cantidad, de 80 puntos, les decía, para talla mediana, pueden aumentar, aproximadamente, 8 puntos más, o 10, y para talla grande, otros 8, o 10 puntos, bien, les voy a mostrar, la parte de la espalda, yo ya la tengo realizada, y los colores, están de forma invertida, yo les comentaba, hace un rato, que aquí, van a dejar, 5 centímetros, para que se note, la diferencia de color, y aquí, tengo aproximadamente, vamos a medirlo, tengo la cantidad, de 24 centímetros, así que ustedes, van a tejer, les decía, 19, para que, entonces, empecemos el cuello, en el delantero, esta ya es la espalda, porque lo tejí invertido, porque cuando, unamos nuestro suéter, va a quedar, de esta forma, vamos a unir, el color blanco, de la espalda, con el color blanco, del delantero, y a su vez, el color oscuro, con color oscuro, ok, entonces, lo único, que tienen que hacer, en la espalda, es invertir, los colores, muy bien chicas, ahora sí, a trabajar, a trabajar, todos, conソaス, la espalda, real, y a si, también, la espalda, Gracias por ver el video.